El tiempo borra todo El tiempo borra todo pero nunca un gran amor Cada vez que la miro me parece más bella Cada vez que la miro lastima mi corazón Cada vez que la miro me parece más bella Cada vez que la miro lastima mi corazón El tiempo borra todo Critica a mis amigos porque me han visto llorar Porque no he de llorar si me duele el corazón Critica a mis amigos porque me han visto llorar Porque no he de llorar si me duele el corazón El orgullo de Nancy a mi alma va a matar Pero ella bien lo sabe y no le importa mi dolor El orgullo de Nancy a mi alma va a matar Pero ella bien lo sabe y no le importa mi dolor ¡Buenos días! ¡Abroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Abroso! 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 ¡Abroso!